Estilumbra Estilumbra solo más lejos por tratar De no soltar tu mano y no quedarme atrás Si la distancia nos lograra separar Te acordarías de esas noches Cuando juntos en tu coche Nos perdíamos entre la gran ciudad Predecí No provoques idioteses pero Predecí Incendia nuestros corazones Si te sueltas yo te atraparé Y si fallo en la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte Y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla Lo canta muy bien Si solo vives en mis sueños quiero estar En este coma permanente y no despertar Si en las mañanas no me logras extrañar Te acordarías de esos días Que entre brisas promedías Que entre brisas promedías Ser mi dulce enemiga en la eternidad Oh, Predecí Oh, Predecí No perdemos Ni Ni Si Ni 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 Pero cuando el viento sopla, lo canta muy bien